Buenas tardes hermanos, transmitimos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y se cumplen nueve años de este pontificado del terror de Francisco y vamos a hacer un recuento de todas las blasfemias y herejías, ofensas, heridas que ha hecho contra el inmaculado corazón de la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, ¿por qué? Porque la guerra es contra ella y contra nuestro Señor Jesucristo, son nueve años de horror hermanos, de pesadilla, la gran mayoría desgraciadamente de los católicos festejan, pero por eso hermanos hice un video el día de ayer en el que les quise compartir el credo de la Virgen María Santísima por San Gabriel de la Dolorosa, porque todas estas palabras que vamos a escuchar de Bergoglio en este video, créanme que conllevan un espíritu intrínseco, es decir, estas palabras necesitan después de escucharse de oración y de escuchar el credo de la Virgen Santísima, hay que recordar primero, la primera de las grandes ofensas que dijo contra la Virgen Santísima, fue en Fátima cuando dijo que era una santita barata que concedía gracias baratas, una santita que concedía gracias baratas, sabe María Purísima, esto es una mentira del tamaño del mundo, ¿por qué? porque la Virgen Santísima es la mediadora de todas las gracias, ella nos quiso, Francisco nos quiso decir en Fátima que no es una santita, que no concede milagros, que nosotros pedimos gracias baratas, también la ofensa fue contra los católicos, hermanos recuerdan también aquella ofensa cuando dijo que la Virgen Santísima no nació santa, dice, los santos no nacen, se vuelven, y esto también es cierto para la Virgen María, esto es un ataque, es una ofensa, es una negación al dogma de la inmaculada concepción de la Virgen Santísima, porque ella, nuestra madre, nace sin pecado original, nace sin pecado, otra de las grandes ofensas, es cuando repite constantemente en todas sus homilías, que la madre de nosotros es la Pachamama, que es la tierra, esto hermanos también es una blasfemia y herejía, ¿por qué? porque la tierra no es madre de nadie, la tierra es un ser inerte, no tiene vida, y Francisco ha querido decir que incluso por las venas de la tierra corre sangre, que está viva, que gime, que hasta hay que adorarla y pedirle perdón, esto lo ha dicho Francisco en innumerables ocasiones, pero también hermanos, recuerdan ustedes en aquella jornada mundial de la juventud, en la que se hizo una espantosa representación teatral, de la Virgen Santísima María y de San Gabriel, en la que una muchacha común y corriente, que más se veía hermanos, más mundana, que qué cosa, recibe una llamada del de San Gabriel, del ángel San Gabriel, y se niega a recibir la Inmaculada Concepción, se niega a concebir por Espíritu Santo a nuestro Salvador, y la colocan como una muchacha cualquiera, como una muchacha mundana, mientras Francisco estaba ahí presente, riendo a carcajadas, carcajadas diabólicas hermanos, porque se estaba divirtiendo, ofendiendo al Inmaculado de la, al Inmaculado Corazón de la Virgen Santísima. Hermanos, sin embargo, a pesar de todas estas ofensas, yo les quiero mencionar que ha habido una constante, ha habido una constante que es aterradora e infernal. Son dos palabras que ha repetido Francisco estos nueve años, y que ha dicho que María es simplemente discípula y madre, es decir, simplemente fue una discípula más de nuestro Señor Jesucristo para Francisco, y además es solamente madre, madre solamente de Jesucristo. Él niega todos los dogmas de la Virgen Santísima, niega la divinidad de la Madre de Dios, niega que sea Madre de Dios, y cambia el dogma, y negando que sea la Madre de Dios y Madre Nuestra, dice que es madre de toda la humanidad, de los musulmanes, de los judíos, de los budistas, es decir, desfigurando los dogmas de la Virgen Santísima. También, cuando dijo que por las venas de nuestro Señor Jesucristo corre sangre pagana, esa fue una ofensa también. Además, de a la segunda persona de la Santísima Trinidad, también ofendió a la Virgen Santísima. ¿Por qué? Porque por la sangre de la Virgen María nunca ha corrido sangre pagana, sino que fue concebida sin pecado original, igual que nuestro Señor Jesucristo. Otra de las ofensas también, hermanos, que son para nosotras desgarradoras, pero que Francisco las repite, es que la Virgen Santísima es una simple discípula. ¿Qué significa esto? Esto es exactamente lo que han dicho los protestantes desde hace varios siglos. Esto significa despojarla de todas sus virtudes, de todas sus gracias, de todos los títulos tan hermosos que tiene ella, y simplemente hacerla un discípulo. Esto, hermanos, es una ofensa, y desde luego que no es así. La Virgen Santísima es mediadora de todas las gracias, es reina del cielo, reina de los mártires, reina de los apóstoles, reina de los ángeles, reina de todos los santos, es madre de Dios y madre nuestra, arca de la alianza. Fíjense nada más, el ser arca de la alianza significa que ella misma contiene al Santísimo, cosa que no reconoce Bergoglio, pero el hecho de que él no lo reconozca no quiere decir que no sea cierto. Mientras un pequeño grupo de católicos así lo creamos firmemente, como dice bien el video, el credo de la Virgen Santísima de San Gabriel de la Dolorosa, aquí es donde está la verdadera fe católica, donde están los discípulos de la Virgen Santísima, de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de la Virgen María Santísima. Hermanos, pues, recemos el credo de la Virgen María Santísima. ¿Por qué? Porque todas estas mentiras que dice Bergoglio y Francisco durante estos nueve años de falso pontificado conllevan un espíritu de error y créanme que lo repite tantas veces estas blasfemias que hay muchos católicos que sí lo llegan a creer, llegan a creer estas mentiras por el espíritu que lleva esto. Pero nosotros pedimos e imploramos por el Espíritu Santo para poder venerar a la Madre de Dios y Madre Nuestra, la Virgen María Santísima. Pues estamos en contacto, hermanos, hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Gracias.